Estos viñedos seguramente sean de origen fenicio, que mucha gente no lo sabe. Los arqueólogos de la Universidad de Alicante en el 2011 publicaron un artículo muy interesante donde encuentran semillas de vid cultivadas en unas anforas fenicias que existían en la frontera. Estos situarían al deshacimiento de La Fonteta y el frente de un ar litoral La Mata-Torrevieja-Guardamar como uno de los primeros asentamientos donde los fenicios logran fermentar uvas. Junto con Doña Blanca en Jerez y Benimaquia en Denia, conformarían un poco los inicios de la viticultura en la Península Ibérica. Los romanos utilizaban el vino para potabilizar el agua, no existía agua potable y por tanto usaban el vino precisamente para potabilizar el agua. Así que poco a poco yo creo que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando una viticultura hasta hace unos 200 años donde descubrimos que hay principalmente dos autores, Cabanilles y Montesinos, que hablan ya de los vinos de La Mata y de las vides de La Mata. Cabanilles cita textualmente al lado de la cañada real todos son vides, dice así, y Montesinos además da datos de la exportación de los vinos de La Mata. Montesinos dice que en un momento dado se exporta a Alemania, se exporta a Sicilia, Génova, Roma, Italia en esos momentos eran muchos reinos, se exporta a Portugal, por tanto el vino de La Mata se exportaba. Y parece ser que por su graduación, es decir, por su alto contenido de la alcohol, pues en un momento dado es propicio que ese vino viaje desde La Mata a otros lugares. O sea que La Mata es un lugar mítico desde hace mucho tiempo. Y por tanto La Mata se encuentra aproximadamente como si habláramos en el siglo XIX. La Mata es un museo al aire libre, con ocho bodegas, siete actualmente, que continúan haciendo vino de sus propias viñas. Y eso es un fenómeno muy mediterráneo, ¿vale? Yo tengo un cultivo, yo me lo hice y tú me lo compro. Nosotros habíamos empezado a cultivar vides en el XVIII y en el XIX nos dice que, bueno, es un proyecto muy joven, habíamos hecho tinto, pero no habíamos crecido, habíamos hecho solamente 200 botellas, y nos dice, oye, ¿por qué no lleváis las viñas de legario, no? Aquello era enfrentarnos a cuatro hectáreas de viña, y bien, pues empezamos a podar, no sabíamos muy bien podar, no sabíamos muy bien derroñar, no sabíamos desnietar, no sabíamos casi nada, ¿vale? Y apoyados en Cayetano, que podríamos decir, que a nosotros nos gusta decir, que es nuestro mentor en La Mata, nos introduce en esa viticultura matera, pues hasta tal punto en el que nos llaman forasteros, ¿vale? Tenemos ya un apodo, y no sé si sabéis que todos los viticultores de La Mata son materos, ni tan siquiera torrevejenses, son materos. Nos llamamos botas a los barriles muy grandes, como os veis, estos son de iniestro, y pertenecen al poder a salvear. No sé si sabéis, es algo de lo cual es el cual de Lucía. Obligatorio, además, dejaba crecer el pelo. Esto sin saberlo, cuando falleció a mí me dio una pena enorme porque creo que se pago mucho saberlo, porque me he quedado muchas ganas de preguntarle muchas cosas. Este, de hecho, mirad, está ahí, ¿vale? Esto tendrá unos tres años de crianza el día que lo saquemos al mercado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.